Bueno, pues en estas fiestas que nos hemos encontrado bastante armadas y en las que hemos hecho un esfuerzo porque la programación vaya a más y vaya a mejor y así será el ánimo de este gobierno en los próximos años, pues vamos a tener unas actuaciones bastante potentes. Arrancaremos, aunque no es directamente del Ayuntamiento, el Ayuntamiento está ahí apoyando, el día 10 con la presentación del Lega y después vendrán otros conciertos, pues como la gran gala de Radio Lé, también el concierto de M-Clan, estará con nosotros Nenada Conte también, estará un grupazo de música indie como es La La Love You, estará la fiesta de los 40 Urban Party, va a estar también con nosotros Fran Valenzuela, que es un artista local que hace un tributo a Alejandro Sanz alucinante. Vamos a tener también otra artista local que es Rosa Gomariz, que es una soprano que nos deja con la boca abierta y que está ahora mismo en un programa del Teatro Real. Y nuestras orquestas, que son una tradición repartida por distintos puntos de la ciudad para que no falte de nada a ninguno de nuestros vecinos. Y monologuistas, con José Voto a la cabeza, en fin, una programación bien armada. Martín Mantovani, que bueno, aunque siempre es difícil escoger a quién es un referente, es alguien muy querido por los vecinos, un referente en deportividad y alguien que también tiene un sentimiento muy arraigado y muy fuerte por nuestra ciudad, por Leganés. Yo espero que volvamos a recuperar ese espíritu que caracterizaron a las fiestas de Leganés como una de las mejores de toda la Comunidad de Madrid. Y yo creo que ese es el principal esfuerzo que hemos llevado a cabo desde el equipo de gobierno, aunque heredábamos unas fiestas flojas, con bastante poco punch y con todo lo que hemos podido poner encima de la mesa, gracias a la labor tanto de la Concejalada de Festejos como de todo el equipo de gobierno, que no hemos trabajado como un equipo para hacer unas fiestas que yo creo son bastante decentes, bastante lucidas y que espero que las podamos disfrutar como antaño, con ese espíritu de las peñas, ese espíritu del aire libre, los conciertos vuelven otra vez a ser al aire libre, las casetas de fiestas, ahí tengo yo que hacer un guiño hacia una de las principales atracciones de la fiesta, que es la caseta de ULEJ, a la que invito también a todos los vecinos. Y en general yo creo que van a ser unas fiestas muy atractivas, espero que se transcurran con normalidad, que la gente salga a divertirse y en ese escenario es el que nos movemos desde el equipo de gobierno, para una ciudad abierta, una ciudad amable, acogedora y que sus fiestas sean otra vez referente. ¿Como representante de una formación local que existe, viendo tanto artista local en una fiesta? Pues mucho orgullo, la verdad es que, como he dicho en la primera intervención, que con los vecinos de Ghana se sientan profetas en su propia tierra y viendo por ejemplo la intervención de Rosa Gomárez, que desde nuestra formación fuimos uno de los primeros que la pusimos encima de la mesa como una gran compositora, bueno en este caso como una gran soprano y yo creo que hay que apoyar, hay que apoyar a los artistas locales porque tenemos mucha, mucha gente muy buena y que lo que tenemos que hacer es impulsarla y trabajarla. Yo creo que eso es un gran activo de este gobierno, que tanto el Partido Popular como Unión Poleganés trabajamos a una para fomentar a los artistas locales. Pues mira, lo que fundamentalmente espero es que sean unas fiestas en las que nos los pasemos en grande pero que al mismo tiempo sean seguras. Creo que la responsabilidad de un alcalde es al final tener ese equilibrio entre la diversión y la seguridad y como vecino también es lo que quiero y lo que deseo. Nos hemos encontrado unas fiestas descafeinadas, que incluso querían terminar el propio 15 de agosto cuando todos sabemos los vecinos de Leganés que 14 y 15 deben ser los días más potentes. Hemos conseguido ampliar un día más, hemos mantenido el contacto también con las peñas, las asociaciones para hacer las partícipes de estas fiestas y hemos ampliado también el horario de fiestas. En las pasadas legislaturas a las dos y media se cortaban la fiesta por la calle y entendemos que los días más potentes de fiestas hay que ampliar por lo menos el horario hasta las cuatro y media de la mañana. Y luego hemos recuperado también lo que demandaban todos los vecinos, las asociaciones, las peñas, esos conciertos en el recinto ferial abiertos para que todo el mundo pueda disfrutar y lo que conllevase un poquito más de riesgo y de peligrosidad que ha sido el supermarchon lo metemos dentro de la cubierta para mayores de edad también, para que se sepa que con ese ánimo que os he dicho al principio de festividad por un lado y pasarlo en grande y por otro lado seguridad.